¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, cómo el seco está en una batalla con el sapo y Jonathan, cuando de repente sale el tema del Julito, y Jonathan le pregunta el seco, si el Julito había enseñado a la invisible, y el seco ni lento ni perezoso, soltó todo, veamos. ¡Ahora sí, mi gente, todos activados! ¡Misión, cuidado! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, vámonos todos! ¡Chonel Salvador, por ahí me dijo un peque, es peligroso, digo! ¡Uy, llegó! ¡Cómo se iba a meterse a una mina de legones! ¡Mirad, papá! ¡Estamos listos aquí para la batalla al seco! ¡O sea, se ve, dos cuarenca y llegamos al top 12! ¡Vamos a pelear ese top! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Sí se puede! ¡Miren, ven! ¡Miren! ¡Miren! ¡Exitosa 100%! ¡Gracias, gracias, mija! ¡Gracias, mija! ¡Gracias, mija! ¡Gracias, ay, Manuel! ¡Gracias, papá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sin miedo al éxito! ¡Vamos a ir a Guate, papá! ¡Eso, eso, eso! ¡Sandy, Sandy! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Chonel Salvador es peligroso, es peligroso! ¡No lo confiemos, no lo confiemos, no lo confiemos! ¡Esto va a estar buenísimo aquí! ¡Julio, dale con todo, papá! ¡Exitosa! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sandy, Sandy, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Invítenme a Guate, dísela! ¡Venganse por ahorita y nos vamos! ¡Gracias, Riesto! ¡Sí, sí, dice! ¡Mi amor chiquito, dice! ¡Te amo, Sandy! ¡Uy, gracias, 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 gracias! ¡Gracias! ¡Bajen al seco! ¡Sí, dice! ¡Saludos, seco! ¡Saludos, saludos, mi gente! ¡Saludos, gente! ¡No lo comentan! ¡Tac, tac, tac! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, chicos! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! ¡Gracias! ¡Vamos, R soon! ¡Sus! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Sandy! ¡Gracias, gracias! ¡Espero conocerlos algún día, dice Rayeo Godoy! ¡Bienvenido a Rayeo Godoy! ¡Bienvenido a Rayeo, cuando guste! ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, chicos! ¡Muñadima! ¡Aprovechad todas! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey, gracias, güey! gracias 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 por lo menos de gente aquí ahora tenía razón don pay porque este saca es como ir a meterse a una mina de león zuli gracias hermosa gracias gracias si se puede chicos sí 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 la verdad que sí en chela estaba lo bueno de aquellos carros allá vamos a ir por cierto lo que los que todavía no me siguen de ellos de cama parejo como seco 4k van a seguirme gracias 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 y gracias seco seco digo seco cuéntenos cómo tuvo la batalla con julio porque julio tiene una misión ahora bien hermano aquí me está diciendo la gente que les cuente julio sabe la batalla que anterior que yo le iba a marcar a aquellas personas no me acuerdo como la batalla era que yo le iba a hacer a llamar a ella y le puse un reto julio que él iba a hacerle video llamada a la invisible y la iba a mostrar así vaya empezó la batalla empezó la batalla y resulta que resulta que la batalla con julio y le gané a julio le gané a julio la mostró la invisible no espérenme le cuento le gané julio y julio necio va no no que yo no la voy a hacer y todo esto va va porque vos me debes una mejor te gané otro día va chivo le dije otro vine yo y le marqué a la muchacha esa como que se llama gracias 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 vaya a ella vaya este yo le marqué tres veces va y no contestó va solo me hablaban en inglés no sé qué va vaya de esto turno julio le dije y julio le marcó también no le contestó lo chistoso es que no le contestó y viera la cara de julio si bien afligido ahora me va a regañar digo porque yo lo hice sin sin el consentimiento de ella permiso sin permiso armando lo grabó grabamos la batalla y también lo grabó a él eso es otro hermano le hablo vaya vaya yo le dije porque él dijo este lo hice sin el permiso de ella dijo pero cuando uno tiene una pareja le dije julio o sea lo hace con todo no presentar a la chava de uno confianza que no lo va no lo va a responder mal pues claro claro y si quiere ver con cuchy le dije y le hablo armando a hablar de la chile de fune habla la cucha y sólo sonaba el teléfono va vamos a chicos gracias gracias andy sonaba el teléfono y le digo alejandra mi amor le dios quien hablamos de dos medios mi amor no sabe soy tu hombre le dije en rosas y cinco de la llamada me corta la llamada sí pero me salió bien repugnante gracias gracias andy si se puede chicos gracias alexander sabe por qué no sé sí porque escuchaba como un ruidito y escuchaba un ruido así 30 segundos de doble ya saben que estaba yo más creo que era eso vamos a chicos punto de regalo vamos chicos si se puede gracias andy y le marqué de vuelta va uy gracias alexander gracias 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 si se puede chicos si se puede suele a usted ya le dije que como usted va a ver boda de todo uy sandy gracias gracias vaya le volví a marcar de vuelta uy alexander gracias gracias brother uy 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 sandy suele gracias gracias brother si se puede chicos si se suele uy 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 también vamos con el taca 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 también vamos con Taca 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 si se puede chicos si se puede si se puede suele gracias gracias hermosa gracias uy con 200 puntos entramos al top en 3 vamos chicos vamos suele gracias gracias hermosa gracias uy 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 eso 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 año nos vino a visitar hace poco es que bueno que bueno vamos con él taca 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 Zuli, Zuli, gracias, gracias Zuli Gracias hermosa Besitos Y ya terminaron el ejercicio Si no voy, ayúdanles Mira, ya terminamos Zuli acaba de entrar En el top 1 de espectadores Dice, uy, 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 que bueno, que bueno Fuimos, fuimos Ganemos este Che, pero lo tenemos muy cerca Lo tenemos muy cerca, Che Démosle, démosle, sin miedo al éxito Gracias Para entrar a los 20 de los mejores Cuidado No son fáciles, ya vi Gracias Fátima Uy, gracias Andy, gracias Zuli Uy, gracias, gracias Fátima, recargue más Y mandes el de un pico Sí, sí, vamos, vamos, sin miedo al éxito 43 puntos y entramos al top 23 Me llega Silvia, cuando venga el jueves Quiero verla con unas 20 libras menos Aquí la agarramos con todo Y si no, aquí la vamos a poner a que haga ejercicio de verdad Sí, sí, démosle, démosle Zuli, gracias, gracias, mija Gracias, gracias Igual, chicos, los que están ahí con el taca, taca, taca Sin miedo al éxito Sin éxito No tengan miedo Aquí todo es apoyo Aquí todo Todo es bueno Zuli, Zuli, gracias, gracias, mija Gracias, gracias Uy, Sandy Sandy, gracias, gracias, hermosa Gracias Zuli La otra donde estamos La otra donde estamos Que parece el taca Gracias Gracias 24, gracias, brother Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Josecito Acevedo, gracias Gracias Fátima, muy bien Gracias, gracias Zuli, gracias Alexander Hernández, gracias Sí, muchísimas gracias A carita triste Gracias Niki Muchísimas gracias Vamos, oiga La última con ellos Hace poco tenía muestra de siete Pero ya no pájaro Ay, Dios Y la misión es llegar Zuli Gracias, gracias, Zuli Gracias, Zuli Los que están ahí en el show De El Salvador 4K Pueden venir a Campo Andemí Yo no me enojo Hola, en casa de loco Bienvenidos Bienvenidos Y les cuento en chambre Chépe, mejor voy al señorito Y a escribirle Que ya dice Está bueno Sandy Está bueno Mija, está bueno Espero el video haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta